Hace tres años en este canal dedicamos un video extenso a la lectura minuciosa del texto de André Bazán, El montaje prohibido, de su libro ¿Qué es el cine? A lo largo del tiempo ha habido una inquietud en donde la audiencia se pregunta, palabras más, palabras menos, si se puede usar la etiqueta montaje prohibido para catalogar cualquier tipo de secuencia, literalmente haciendo la pregunta, abre comillas, en esta secuencia X o Y, ¿hay montaje prohibido o no? Cierra comillas. Para resumir el núcleo del problema expuesto en aquel video, André Bazán se quejaba de que el director Albert Lamoris no nos permitía ver la proximidad entre el niño y el caballo en su film Crin Blanca de 1953 cuando, si ustedes han visto la película, se percibe, se nota evidentemente que la relación entre Folko, o sea el niño, y el caballo llamado Crin Blanca es bastante profunda, es una amistad y por tanto exige profundidad física y emocional. Escuchemos las palabras de Bazán, abre comillas. Hace falta que lo imaginario tenga sobre la pantalla la densidad espacial de lo real. El montaje no puede utilizarse más que dentro de límites precisos bajo pena de atentar contra la antología misma de la fábula cinematográfica. Por ejemplo, no le está permitido al realizador escamotear mediante el campo contra campo la dificultad de hacer ver dos aspectos simultáneos de una acción. Albert Lamoris lo ha entendido perfectamente en la secuencia del conejo en la que permanece simultáneamente en campo el caballo, el niño y el animal perseguido, pero no está lejos de cometer una falta en la escena de la captura de Crin Blanca cuando el niño se hace arrastrar por el caballo al galope. No importa entonces que el animal que vemos desde lejos arrastrar al pequeño folco sea el falso Crin Blanca, como tampoco el que para esta peligrosa operación Lamoris haya doblado incluso él mismo al niño. Pero si me molesta que al final de la secuencia la cámara no me muestre irrefutablemente la proximidad física del caballo y el niño. Hubiera bastado una panorámica o un traveling hacia atrás. Esta simple precaución hubiera autenticado retrospectivamente todos los planos anteriores mientras que los dos planos sucesivos de folco y del caballo, escamoteando una dificultad que en ese momento ha dejado ya de tener importancia, rompe la bella fluidez espacial de la acción. Cierra comillas. Según basan en sus palabras habré que llam Bat liebe clearly un ataque solo. seit不能 comillas debería haber una panorámica o un traveling hacia atrás cierra comillas en el momento en que el niño deja de ser arrastrado para que veamos a la fábula misma pues de niño y de caballo completarse ante nuestros ojos o sea compartir el mismo plano básicamente en exámenes o evaluaciones al momento de ver alguna secuencia de cualquier película algunos profesores o profesoras suelen preguntar a los estudiantes abre comillas en esta secuencia hay montaje prohibido cierra comillas es una pregunta que de por sí estaría formulada de manera errónea al suponer que las dos únicas posibilidades en cualquier secuencia serían supuestamente un montaje prohibido o montaje no prohibido plantear el texto de andré bazán en estos términos confunde a los estudiantes recordemos lo que dice bazán en la página 77 en este caso en la décima edición del libro de real abre comillas si nos esforzamos ahora en definir la dificultad me parece que se podría plantear como ley estética el siguiente principio cuando lo esencial de un suceso depende de la presencia simultánea de dos o más factores de la acción el montaje está prohibido cierra comillas lo cual quiere decir que está prohibido hacer corte o sea que está prohibido separar esa acción en distintos planos veamos esta secuencia del filme o cangazero de 1953 de lima bajeto en el cual dos personajes tienen un encuentro con un jaguar la acción se presenta de manera alternada producto de los cortes por un lado por otro lado están los humanos que anticipan el encuentro con el animal y por otro lado están los planos del jaguar acercándose entonces los planos de los humanos y los planos del jaguar simplemente se van intercalando hasta que por fin el hombre forcejea con el jaguar herido sin embargo lo que vemos es que este hombre forcejea con el jaguar que ya está muerto o que incluso puede ser muñeco obviamente no es recomendable filmar a dos personas frente a un jaguar vivo en el mismo plano pues debido al peligro que implica pero para basan aquella solución parecería ser la única pues en sus palabras lo esencial del suceso en este caso lo esencial del encuentro y del peligro o sea la amenaza pues sí dependería de la presencia simultánea de aquellos dos o más factores de la acción y bueno aquel profesor o profesora preguntaría abre comillas aquí hay montaje prohibido cierra comillas entonces es cuando nosotros corregimos diciendo con todo respeto profesor o profesora la pregunta apropiada siguiendo avanzan sería aquí según lo esencial del suceso estaría prohibido el montaje o mejor dicho estaría prohibido cortar la acción en distintos planos veamos una secuencia similar del filme el hombre callado o the silent man de 1917 dirigido y protagonizado por william s hart y producido por thomas inns del cual ya habíamos hablado en este canal este es el clímax del filme y la situación de arrastre de caballo con el fin de aleccionar al antagonista está mostrada sin separar al hombre del caballo que lo arrastra que en principio bien podría ser un muñeco pero que en el siguiente plano en el que también se encuentran juntos el arrastrado se levanta y constatamos que el hombre está vivo y no se trata de ningún maniquí sin embargo claro aquí se trató de un arrastre no tan fuerte que bien podría representar un daño físico bastante leve pregunto en esta secuencia el montaje estaría prohibido o no y por qué capitán galdino por todo que lhe es sagrado pela alma de su mamá y no me ahora volvamos con otra secuencia del filme un cangazeiro aquí el capitán de los cangazeiros galvino castiga la falta grave que uno de sus hombres cometió transformando el arrastre de caballo en un método de tortura pero la intención es evidentemente no mostrar dicho arrastre ni por el camino de trocha ni en medio de los arbustos sino más bien sugerirlo y dejarlo a la imaginación del espectador la cual puede hasta exagerarlo y potenciar mucho más la crueldad y falta de compasión del capitán gauvino y por otro lado al fragmentar la situación lo que nos termina mostrando son los rostros en tal o cual dirección de los demás cangazeiros convirtiendo a la solución de montaje en una decisión estética es decir en busca de armonía singularidad y consistencia dentro de la misma lógica de la película o sea si hay cortes es porque los cortes están para hacer que veamos aquella realidad específica de otra manera ahora juguemos a la pregunta de selección múltiple de respuestas en esta secuencia estaría también prohibido el montaje o más bien a el montaje sería quizás un fruto del afán para terminar rápidamente la situación o b sería una decisión para ahorrarle dinero a los productores o c una manera rápida para hacer que el filme dure menos o d quizás es una decisión delicadamente calculada para hacer que la película tenga una identidad y un carácter propio en términos visuales y para que también permita a los espectadores entrar al juego emocionante de especulación e interpretación acerca de lo que no se muestra pero quizás en el futuro nuevamente regresemos a este imprescindible texto que es el montaje prohibido de andré bazán nos veremos próximamente no olviden compartir este vídeo en todas sus redes sociales y suscribirse al canal para más sorpresas